Se incrementaron los problemas viales a través del boulevard Picacho a Jusco para quienes continúan hacia el anillo periférico y concretamente a la altura del parque de diversiones Six Flags. Y es que un grupo de vecinos, aproximadamente 50 personas, han cerrado la circulación en ambos sentidos para demandar el suministro de agua potable. Ellos no se van a retirar hasta no recibir una respuesta por parte de las autoridades. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.